El líder es el que es capaz de sacar de cada uno lo mejor y conseguir unir. ¿Y cómo se une? Cuando es relación de confianza. ¿Y cuándo es relación de confianza? Cuando tienes racionalidad suficiente, o sea, la gente se puede fiar de que tú piensas, y piensas bien, y anticipas consecuencias, y luego virtualidad suficiente. Tienes la capacidad de hacer aquello que dices que es bueno hacer. Entonces, claro, o tienes esto, o no hay confianza posible. Y virtualidad. Para poner en marcha lo que dices que tienes que hacer. El liderazgo está en los detalles. ¿Pero por qué? Porque los detalles son los que te muestran si piensas en la persona completa o no. En los detalles es cuando tú ves si la persona está viendo otra persona, o está viendo una maquinita. El liderazgo no solamente es cuánta gente me sigue, que sería un liderazgo sociológico y de masas, sino cómo hago que los demás crezcan conmigo. Cómo ayudo a que los demás crezcan. Pero al tiempo que los demás crecen conmigo, yo crezco con ellos. Porque a un rato soy yo el líder y mañana seré el líder. Depende de qué hagamos y cómo me ayude a crecer él, es un liderazgo relacional que se llama. Entonces, el liderazgo relacional puede estar simplemente en el liderazgo contractual, relación contractual. Bueno, esto es primer nivel. Puede ser un liderazgo más sociológico, yo tiro y los demás siguen, o puede ser un liderazgo personal. Entonces, el liderazgo personal, persona con persona, por mucho que yo tenga el poder, yo puedo ser líder para según qué, pero me dejo influir por los de abajo, porque soy suficientemente sabio y humilde para saber que no soy Superman ni Superwoman ni no soy Dios. Gracias, ¿no?